Me metieron a mí a un cuarto y escuché varios gritos, así que decía, no papá, ¿por qué me haces esto? Así, culerísimo, ¿no? Ya en eso me asomo por abajo y veo como un charco de, como un mar de sangre, y veo y estaban haciendo cachitos a mi hermano. La vida en México no es tan bella como te imaginas. Es cierto que en ocasiones los mexicanos ofenden cuando dicen que ese país está lleno de hombres malos y corruptos, pero lamentablemente es una verdad. El fragmento del podcast que estás por escuchar no solamente es una experiencia, sino algo que te haya marcado, aunque tú no hayas sido la víctima. En eso me asomo por abajo y veo como un charco de, como un mar de sangre, y veo y estaban haciendo cachitos a mi hermano. O sea, ¿le pagaron a tu papá o había otra intención? Pues la intención de mi papá era demostrarles su lealtad, ¿no? Como estaba apenas incluyéndose en ese cartel, como que, como un tipo de sacrificio para demostrarle lealtad. O sea, tu papá de alguna manera quería entrar a pertenecer a un grupo delictivo y le dijeron, tráete a alguien para que... Algo así como que medio escuché, que es como un, como un dicho que tienen ellos, ¿no? De que si quieres entrar ahí tienes que matar a un familiar o darles un familiar. Este rumor, antes nadie lo creía, que ciertos grupos delictivos pedían la vida de un ser querido o un familiar para poder entrar a su grupo. Aunque yo también pensaba que esto no era verdad en su momento, con el paso del tiempo las noticias mostraban que esto era una realidad. Por si no sabe, cabe aclarar que han encontrado cuerpos de niños sin vida, donde se reunían ciertos grupos delictivos, y aquí se podría encontrar su deidad que ellos adoraban. Lo que vivió este joven solamente es la punta del iceberg, ya que si más personas pudieran dar su testimonio de lo que han vivido aquí, creo que todos quedarían horrorizados por escuchar su anécdota. Es una tristeza saber en lo que nos hemos convertido. Se supone que seres que pueden razonar y pensar, hacen cosas aterradoras con tal de tener dinero. Pero ¿tú qué opinas de esta confesión? Te leo en la caja de comentarios. Como yo era muy unido con mi hermano, me contaba mi mamá en las noches que, mediante el trauma que tuve, que durante las noches pues gritaba y lloraba. Sí, ha de haber sido un golpe durísimo emocional para ti. ¿Tu mamá, qué fue lo que se le dijo a tu mamá o qué...? No, pues mi mamá no dijo nada por lo mismo de temor a mi papá. ¿Le explicó a tu papá lo que le había hecho...? No. ¿Tú le dijiste algo a tu mamá? No, este, ¿cómo te puedo decir? Pues ya con los rumores fue como se fue dando cuenta mi mamá. Sí, pues yo quedé en show, yo no hablaba, no decía nada. Madre, entonces tu papá empezó a delinquir, o así que empezó a...? Sí, empezó a delinquir. Ahí fue como empezó a meterse en ese ambiente del mundo del narco, ¿no? Orlando, ¿cuántos años tenías? Este, si bien recuerdo en ese momento tenía yo seis años y mi hermano cuatro. Todo. Adiós.